No, no, no me trates No, no me trates, buenísima, trates algo Soto, no, no Hace una canción, de todas una canción, así le sale Soto, no, no Esa gorra que tienes mejor Esa gorra que tienes me hace sentirme Me hace sentirme mejor Soto, no, no Soto, no, no Esa gorra que llevas me hace sentirme muy bien Esa gorra que llevas de hasta el monuro feteno Y un último Soto, no, no Soto, no, no Soto, no, no Soto 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 Puedo hacer más cosas